Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en Roma existe una gran efervescencia por conocer al nuevo pontífice. A unos minutos de que inicie el segundo cónclave del milenio, esto es lo que vimos y así se lo contamos. Todo listo para que mañana inicie un cónclave histórico en la Iglesia Católica, con un Papa Emérito vivo y la posibilidad de que por primera vez ocupe el trono de San Pedro, un pontífice americano. Ninguna sorpresa, ninguna sorpresa sería que el sucesor de Benedicto XVI sea estadounidense. Dicen expertos, como el prestigiado vaticanólogo Sandro Magister, al referirse al país que ya es, junto con Filipinas, el tercer país con más católicos en el mundo. Sin embargo, la atención sigue puesta en el arzobispo de Milán, Ángel Oscola, como el candidato más viable a asumir el nuevo pontificado, donde también se menciona al brasileño Odilo Peter Scherer y a la carta fuerte de América del Norte, el franciscano arzobispo de Boston, Sean O'Malley. Por lo general, por lo general no hay favoritos que sean ungidos Papa. Casi nunca un puntero se han investido como el sucesor de Pedro, salvo quizá el caso de Josep Ratzinger, encaminado a la sucesión de la mano de su gran amigo y compañero en la tarea de gobernar a la iglesia en tiempos difíciles, Juan Pablo II. Mañana a primera hora estarán los cardenales en el hospicio de Santa Marta, en el Vaticano, donde se hospedarán en la habitación que se les asignará mediante sorteo. Ahí pernoctarán los cardenales asistentes al cónclave durante todos estos días, en esa enorme residencia, cuya construcción tuvo un costo de 35 mil millones de liras, aproximadamente unos 20 millones de dólares, y que lleva el nombre, curiosamente, de Marta, en memoria de la hermana de Lázaro, que dio hospedaje a Jesús en su humilde casa de Betania. Por la mañana los cardenales co-celebrarán la misa Proeligiendo Papa, en la Basílica de San Pedro, y la ceremonia será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Ángelo Sodano, quien no participará luego en el cónclave debido a su edad. Luego regresarán a Domus Santa Marta para un almuerzo, y se espera que alrededor de las 4 de la tarde vayan todos a la Capilla Sixtina, a la que entrarán en procesión, mientras entonan el canto de las letanías de los santos. Una vez que los cardenales hayan formulado el juramento, con una mano sobre la Biblia, el cardenal Guido Marino dirá el célebre Extra Omnes, todos fuera, y se realizará la primera votación. Pero antes de depositar su primer voto, cada cardenal dirá, Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido. Por lo general, nadie gana en la primera votación, salvo en el caso remoto de Julio II, en 1503, quien obtuvo el consenso de inmediato, pero fue el que partió a la iglesia en dos, con la rebeldía de un profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, llamado Martín Lutero, que se confrontó con Roma por los excesos, precisamente de Julio II. Claro, también hay que decir, en favor de ese Papa, que encarnaba todos los valores contrarios al Evangelio, conocido como el Papa Guerrero, que fue quien le encargó a Miguel Ángel que pintara el domo de la Capilla Sixtina, para disfrute de la humanidad por los siglos de los siglos. Se espera que el miércoles haya hasta cuatro votaciones, para seguir, en caso necesario, en los días subsecuentes, hasta que sea elegido quien llevará el anillo del pescador. La prensa internacional está volcada en esta ciudad-estado, de 44 hectáreas, que es el Vaticano. Hoy se vio quietud, pero mañana por la tarde será otra cosa, cuando miles de fieles acudan a esperar que salga el humo, a la orilla de la chimenea de la Capilla Sixtina. El punto visible, el punto visible y de encuentro de la Plaza de San Pedro es este enorme obelisco. Y este obelisco que usted puede observar aquí detrás mío, en la Plaza de San Pedro, tiene su razón de ser, porque no tiene ninguna característica arquitectónica interesante, ni que lo haga resaltar, no, pero tiene su historia. No tiene inscripciones antiguas, pero lo trajo Calígula, de Egipto, y ahí Nerón lo puso su circo, ahí estaba el circo de Nerón, donde fueron sacrificados luego de sometidos a suplicios inhumanos, muchísimos cristianos. Ahí frente a su obelisco, dice la tradición, fue asesinado San Pedro, el padre de la iglesia. Y por eso remata arriba, con una cruz. Es la victoria de la cristiandad sobre un emperador inhumano, déspota y criminal, como fue Nerón, que culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Todo tiene un significado, como el cartel de este hombre, llamado Severio Vitaliamo, que lleva la única pancarta que vimos hoy en la Plaza de San Pedro. ¡Francesco Papa, dice! ¿Quién es Francesco? Le pregunté a Severio, a quien ustedes pueden ver, de saco multicolor, mirada distraída y algo excéntrico. ¿No sabe quién es Francesco, entonces? Repuso con algo de incredulidad. No sé, no sé, dígame usted, ¿de dónde es ese cardenal que quiere que sea Papa? Le contesté, casi en tono de broma. Era de Asís, me dijo. Y agregó, en la iglesia necesitamos un Papa, como Francisco de Asís, para dejar atrás tanta suciedad y volver a dar prioridad al espíritu sobre la materia. Más allá, otro personaje, Belabio Yerucho, con una playera en la que traía estampados al ex arzobispo de Milán, ex precandidato también, al papado en la anterior elección, Monseñor Tatemansi. Y al actual, que es papable, ahí lo traía en el pecho, Ángelo Escola. ¿Por qué Ángelo Escola para Papa? Le pregunté. Porque es bravísimo, me dijo. Y es lo que se necesita ahora, carácter para encarar los problemas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.